David 26. Veo a Weep en la habitación superior. ¿Hay alguien con él? Dos de ellos. Creo que uno es Bética. Bien, veamos si pueden llegar a él por donde está el equipo de Manford. Iremos por la parte de atrás. ¿Las llaves de la Ferrari? ¡No lo sé, viejo! Diablos es una belleza. Quédate aquí. ¡Manos arriba! ¡No! ¡No! ¡Cúbranse! ¡Yo voy! ¡Cúbranse! 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 Ahora, cuenta hasta diez y luego comienza a gritar. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Aredígate! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Manos atrás! ¡Auxilio! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¿Te encargas? Sí ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Policía de Los Ángeles SWAT! Wip, estás bien. Tranquilo, te tenemos. ¡Baño despejado! Tenemos a Wip. Está a salvo. Betiga, ¿a dónde fue? Por la Ferrari. ¡Alto ahí! Final del viaje, Betiga. Habrá un par de oficiales afuera esta noche. Y... tu hermano está en camino. Genial. ¿Cómo te sientes? He estado mejor, pero... pudo ser mucho peor. ¿Cómo estás tú? Igual. Gracias. Vaya, ¿quién diría que saber cómo acceder a una tobillera judicial te salvaría la vida? ¿Esto es lo que haces todos los días? Porque es de locos. No. Solo cuando tengo suerte. Escucha, yo no quiero retenerte si tienes cosas que hacer. No, amigo. Todo bien. Está bien. Me alegra estar aquí. ¿Viste los autos que tenía en la cochera? Ah, por Dios, viejo. Ni siquiera había empezado. ¡Adelante! Vaya día, Jack. Vaya noche. ¿Tienen un minuto? Claro. ¿Qué tienes en mente? Se acabó. No voy a seguir. No puedo. ¿No puedes qué? ¿Te refieres a SWAT? Sí. Tuviste días peores. Sí, vas a superarlo, Jack. No, esto es diferente. Tómate un tiempo. Piénsalo. Sí, es una decisión importante. Vamos. En especial luego de un día como el de hoy. Estoy dándoles mi preaviso. Así que, elijan otro jefe de equipo. Que sea Deacon o Rocker. Quien sea. ¿Estás seguro de esto? Lo cierto es que ya no puedo seguirles el ritmo. Me esfuerzo mucho intentándolo, pero tarde o temprano, algo va a pasar. Todos sabemos cómo terminó Buck. Por favor. Prefiero irme un día antes y no que sea tarde. ¿Ya le dijiste a Nicky? No. Pero estará aliviada. No será lo mismo sin ti. ¿No te haremos cambiar de idea? No. Sí. Fin de una era, Jack. Te extrañaremos, Sargento. Capitana. Comandante. Navidad. Pues… capitanya. No. Gracias.